El Ayuntamiento de Progreso, en coordinación con Laboratorios Chontalpa, llevaron a cabo la primera jornada de salud en este municipio, con el propósito de brindar estudios de apoyo al diagnóstico médico de alta calidad a través de unidades móviles. Estos servicios tendrán precios de apoyo social y estarán vigentes de lunes 5 al sábado 17 de junio en el Parque Independencia, ubicado en la calle 33 por 80 de la Colonia Centro. El horario de atención para el caso de rayos X, electrocardiograma y ultrasonido será de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, el horario de atención de los análisis clínicos será de 7 de la mañana a 12 de la tarde. De esa manera, el Ayuntamiento de Progreso promueve el cuidado de salud poniendo al alcance de los ciudadanos distintos estudios a bajo costo.